Buenas noches y bienvenidos a la segunda conmemoración del Día Mundial de la Agricultura. La Cámara de la Agricultura 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 Bueno, muchas gracias, Antonio. Yo siempre rompiendo el hielo. Buenas noches a todas las autoridades que nos acompañáis. A la señora Aguilar, europarlamentaria, al director general de la Comunidad de Madrid, de Agricultura, a nuestro flamante subdelegado del Gobierno, la alcaldesa también de Balanegra, concejal también de Balanegra y de Vicar. A mi queridísimo concejal de Agricultura, resto de miembros de la corporación y a todos ustedes, todos relacionados con nuestro sistema agroalimentario. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a Antonio la amable invitación de invitarme. Yo vengo a este acto a hablar un poquito. Voy a intentar no extenderme mucho, pero sobre todo a disfrutar. Yo me encuentro muy a gusto en este ambiente. En segundo lugar, mi más sincera enhorabuena a todos los que vayan a ser reconocidos en el día de hoy. A Chencho, que no lo he nombrado, permítanme que nos acabamos de conocer, pero yo creo que coloquialmente, a Inocencio Arias también. Y yo quiero tener, además, un cariñoso recuerdo, porque va a recoger un reconocimiento el hermano de Loyola de Palacio. Aquí, que somos tierra de agricultores, estamos profundamente agradecidos al magnífico trabajo que hizo al frente del Ministerio de Agricultura. Y yo creo que, además, es un acierto por parte de la Asociación hacer ese reconocimiento. Bueno, y brevemente, por dar algunas pinceladas, nosotros, bueno, hoy estamos aquí con ocasión del Día Mundial de la Agricultura. Por cierto, mañana es el Día del Municipio de Elegido, está ahí, mañana, no, perdón, el domingo lo celebramos en el patio de luces de nuestro ayuntamiento. Todos los que queréis acercaros, yo creo que vamos a tener un bonito acto conmemorando, pues, nuestro aniversario de la Constitución de lo que hoy conocemos como Elegido. Bueno, y estos premios giran en torno a la agricultura y, más concretamente, también a nuestro modelo agroalimentario, que tiene, además, una impronta muy particular. Antes tenía ocasión de comentarlo. Fijaos, es un sector que produce alimentos cada vez más demandados. Hay otro tipo de alimentos que cada día, bueno, pues, están más en tela de juicio. Los que nosotros producimos son alimentos saludables y, además, de la máxima calidad. En el marco de una sociedad que cada día es más consciente de la necesidad de cuidar la salud y de hacerlo, además, a través de la alimentación. Y también a través de una dieta mediterránea. Y, fijaos, una agricultura que produce aprovechando la energía del sol y del viento, fundamentalmente. Con lo cual, tenemos una huella de carbono muy baja, que son también parámetros que cada día se tienen más en cuenta. Y, además, cada día todos somos más conscientes de que tenemos que cuidar nuestro entorno y nuestro medio ambiente. Dentro, además, del contexto de un mercado, de unos consumidores que cada día miran más no solo el qué, acabo de decir que producimos con la máxima calidad, sino el cómo. O sea, cómo producimos. Y aquí se tienen en cuenta muchos factores que ya nosotros conocemos bien. Entre ellos, también, la calidad laboral, la calidad en el empleo, en el cuidado también de nuestros trabajadores y, sobre todo, en que seamos empresas y autónomos socialmente comprometidos. Y yo creo que el ejido también, y la comarca del Poniente y la provincia de Almería en eso también es un ejemplo. Y somos, no cabe ninguna duda, un sector estratégico en el marco de la alimentación para toda la Unión Europea. Y, además, tenemos muy claro que el camino es el de la sostenibilidad ambiental. Y, además, no solo lo decimos, sino que predicamos con el ejemplo, y podría poner muchos ejemplos, tampoco me voy a extender mucho. Pero, si es verdad que tenemos que agilizar el paso con el tema del agua, con las infraestructuras hídricas, porque ese es un talón de Aquiles y tenemos que hacer, y se están dando pasos, pero tenemos que marcar un ritmo más ágil, más acelerado en la ejecución de infraestructuras hídricas para garantizar también ese desarrollo sostenible. Nosotros llevamos 50 o 60 años produciendo, pero tenemos que seguir otros 50 o 60 y luego otros 50 o 60 y que las distintas generaciones que se vayan incorporando tengan las mismas oportunidades o más de las que hemos tenido nosotros o han tenido nuestros padres. Y, bueno, pues, al final, una apuesta clara por la biodiversidad, por la economía circular, podría poner muchísimos ejemplos, por la limpieza, por el cuidado del entorno, por la sostenibilidad social y la cohesión social, como acabo de decir, por la calidad. Nosotros llevamos mucho tiempo ya haciendo biotecnología, cultivos ecológicos, con un esfuerzo importantísimo, además, con esa lucha integrada de plagas. Ese esfuerzo se ha hecho aquí. Por eso decía que tenemos, pues, bueno, pues, un modelo agroalimentario muy particular, muy avanzado. Sin duda, yo diría del más avanzado de todo el continente europeo. Pero tenemos que mejorar también. Nosotros sabemos que no podemos conformarnos y que hay que seguir y hay que seguir trabajando. Y yo apunto sobre todo a la planificación en el sector. Yo creo que no me equivoco mucho si digo que en todo el sistema agroalimentario lo que tiene que ver con la producción, la comercialización, es muy habitual que no haya mucha unión. Y eso no es solo una cuestión nuestra, sino algo generalizado. Y tenemos que intentar, algo que sabemos bien los que nos dedicamos a lo público, trabajar más el interés general. No es posible que alguien piense que le va bien si al sector no le va bien, porque eso al final termina causando más o menos daño, pero al final serán daños irreparables. Por lo tanto, tenemos que seguir potenciando esa cultura de la unión, de la unidad de acción, de cuidar el interés general del sector, de saber lo que le conviene a nuestro sector. Y no hacerlo solo cuando pintan bastos, sino siempre, durante todo el año. Venimos, bueno, pues de una serie de años en las que las campañas han ido relativamente bien. Esta pasada ha sido bastante buena. Yo confío en que volvamos a tener una buena campaña, porque sabéis que uno de los talones de Aquiles nuestro, y voy terminando, Antonio, son las crisis de precios. Pero si estamos unidos, estoy seguro de que vamos a tener mucha más capacidad de negociación y, sobre todo, más capacidad para decidir nuestro futuro. Y, por último, un reconocimiento, porque no quiero siempre terminar con algún tipo de crítica. Mi más sincero reconocimiento a todo ese clúster tecnológico, a toda esa industria auxiliar, que ya es una industria netamente exportadora, que hace un trabajo espectacular, y, además, suministrando herramientas para nuestros productores, la ingeniería genética, la estructura, la maquinaria, la producción biológica, la tecnología de precisión en riegos, en biotecnología, todo ese asesoramiento técnico, el trabajo que hacen las empresas es, sencillamente, extraordinario. Y yo creo que también es justo reconocerlo. Por mi parte, nada más animaros a que sigamos trabajando y sigamos trabajando, sobre todo pensando en el interés general. Nosotros, del Ayuntamiento, tenemos abiertos muchos frentes. En eso sí que no voy a entrar, porque no acabaría. Y termino, pues, agradeciendo también de nuevo estos premios, dando la enhorabuena a todos los que vayan a reconocer, vayan a ser reconocidos, y dando mucho ánimo para esta campaña, que ya veréis cómo va a ir la cosa bien. Muchas gracias. Gracias, alcalde. Gracias, alcalde. Pues, seguimos avanzando. Y como ya se hizo en la edición anterior, tenemos testimonio de agricultora. En este caso, vamos a tener muchas agricultoras de toda España y de Latinoamérica. Vamos con el primer bloque. Hola, soy Aroa y soy agricultora en Nayerve, un pueblo de la provincia de Huesca. Hoy es el Día Mundial de la Agricultura y, además, es el Día de la Patrona de mi pueblo, Santa Leticia. Así que os invito a que vengáis a visitarlo. ¿Qué significa la agricultura para la humanidad? Bueno, pues, la agricultura es fundamental en nuestras vidas, prioritariamente, porque nos da alimentos, luego nos da materias primas, también es económicamente muy importante para todos los países, da trabajo en la zona rural, como a personas como a mí, y, bueno, pues, es lo que nos hace crecer día a día. También contribuye a la conservación del suelo y a la biodiversidad. O sea, creo que ahora en la actualidad no se le da la importancia que tiene la agricultura, pero, bueno, si le damos a conocer a generaciones futuras y hacemos que vengan al medio rural, con eso haremos que crezca. ¿Qué es la agricultura para mí? Bueno, pues, para mí es muy importante porque es mi manera de ganarme la vida, es mi forma de vivir. Además, me permite conciliar mi vida laboral con mi vida familiar. Por ejemplo, mi antiguo trabajo en la ciudad, esto no me lo permitía. Yo tenía que trabajar muchas horas, tenía horarios muy establecidos, y entonces no podía estar con mi hijo, ni con mi pareja, ni nada. Entonces esto me permite poder vivir mejor. También el vivir en un pueblo, pues, me da muchas ventajas. Conocerme con todos, saludarte, saber que si necesitas algo los vas a tener allí, que tu hijo corra por el campo o que salga y no tengas ese miedo que tienes en las ciudades. Eso es una ventaja que también, pues, para mí es importante. El pensar que voy a dejar algo para un futuro y que mi hijo va a tener algo que su madre ha trabajado, pues me hace sentirme orgullosa de mí misma y orgullosa de mi trabajo. Hola, buenos días. Aquí estamos. 9 de septiembre. Día mundial de la agricultura. Un gran día. Aparte que es muy importante. Digo esto porque hoy me han preguntado qué tal de importante era para mí la agricultura en el planeta. Y, ostras, al momento, digo, bueno, lo importante no, ¿eh? Es que imaginaros que esto de la agricultura dejara de existir tal como la conocemos hoy y que tuviéramos que volver a hacernos nosotros la comida, ¿no? Esto sería una locura porque todo lo que tenemos en la cabeza planteado para hacer hoy, mañana, la semana que viene, el trabajo, lo que sea, esto desaparecería. Tendríamos cada día que salir a buscar nuestra lechuga, nuestra carne, nuestro pescado. O sea, esto nos ocuparía todas las horas buenas del día y no podríamos hacer prácticamente nada más. Aparte de que en el mundo yo creo que no habría comida suficiente para todos. Imaginaros el pan, una cosa tan simple que no le damos importancia. Hazte el trigo. No anda que comeríamos pan. Pues bueno, eso es todo. Reflexionad y cuidad mucho a los jóvenes agricultores que son los que nos dan la comida en nuestro futuro, ¿eh? Pues, seguimos avanzando. Este ha sido el primer bloque y ahora viene el primer discurso de un agricultor. En este caso, el portavoz de la Asociación La Huerta de Europa, José Miguel Serrano. Muy buenas noches a todos. Como portavoz de la Huerta de Europa, me gustaría que la conocierais un poquito más y es por eso que voy a comentar de una forma breve qué es y para qué se constituye. La Huerta de Europa es una asociación muy joven, pero muy curtida, ya que está formada por agricultoras y agricultoras muy profesionales y con muchos años de experiencia. De modo que se decidió crear esta asociación para realizar promoción y defensa de la agricultura de todo el arco mediterráneo, distinguiéndose así de lo que ya había, ya que dicha asociación no tiene ningún tipo de color político o aspectos sindicales, pudiendo así actuar de una forma libre en diferentes acciones que se llevan a cabo. Porque a lo mejor no se promueven manifestaciones, pero sí se apoya a que el campo se una, que es una de las salvaciones más rápidas y efectivas que puede tener este sector. También se desmienten mediante pruebas ataques de los grandes lobbies que tanto daño nos hacen y que nadie sale en defensa de esos pisoteos que reciben eventualmente diciendo mentiras sobre nuestra forma y calidad de producción. Aunque muchos de estos ataques se podrían evitar, ya que muchos van sobre residuos plásticos que se han arrojado en los aledaños a nuestras explotaciones, que en muchos casos están ahí por los remolinos, que tantas explotaciones se van volando, o por las tormentas que tantas inundaciones nos provocan. Pero también debemos de ser críticos con nosotros mismos. Y también hay personas que los arrojan sin pensar en el daño que se provocan a ellos mismos y a la agricultura en general. Con ese tipo de personas yo creo que es con las que hay que ser drásticas, porque si un lobby, pues bueno, viene a hacer una campaña de desprestigio en 2010 sobre los residuos plásticos que cuatro desarmados arrojan donde no deben, pero en 2020 vuelven a venir para lo mismo y graban o fotografían la misma pila de plásticos que en 2010, yo creo que también deberíamos de hacérnoslo mirar. Porque, señores, no se nos puede olvidar nunca que la agricultura mediense es la despensa de Europa, que producimos la mayor calidad que pueda existir, sin dañar el medio ambiente, no como otro tipo de agricultoras que dependen de calefacción y luminosidad artificial para producir, o la utilización de fitosanitarios ya sin autorizaciones en Europa, pero que sí son utilizados en otros países que después sí exportan a Europa, sin controles, sin limitación de cupos y con unos costes de producción muy inferiores a los nuestros. La producción de terceros países, el pasotismo de nuestro gobernante, es lo que cada campaña grava nuestros pocos beneficios, que no son muchos, pero un agricultor no siembra para no ganar nada, aunque la cruda realidad nos demuestre lo contrario. Se habla de que la inflación está beneficiando a la agricultura. Yo invito a quien quiera que se siente conmigo y echamos los números. No sé si va a llorar más, ¿eh? o yo. También me gustaría comentar una cosa. Estamos viendo como los veranos cada vez son algo más cálidos, prueba de ello, este mismo. Y los problemas de sequía cada vez los tenemos más cerca. Yo tengo una pregunta. ¿A qué van a esperar? ¿A que sequemos perejil en parrillada de nuestras explotaciones antes de buscar alternativas? Señores, ustedes mismos lo ven, el agricultor es siempre el más débil y vulnerable. Es por eso que siempre es el más perjudicado, aunque sea el principal elabón de la cadena. Pero, aunque sea el principal elabón de la cadena, perdón, también hay que decir que nuestra cadena debe de ser de bisutería, porque no aguantamos juntos ni a cobrar. Pero para ir acabando, me gustaría decir que la huerta de Europa chilla, pero sin que se le escuche. Pero bueno, que paséis un muy buen feliz día mundial de la agricultura y muchas gracias a todos. Bueno, José Miguel Serrano, portavoz de la asociación La Huerta de Europa. Más agricultores. En esta ocasión, otro bloque de vídeo. Hola, estimados amigos de Elegido en España. Mi nombre es Hugo Castellano, periodista agropecuario radicado en Guadalajara, cabecera del Estado de Jalisco, en México. Es un enorme placer poder estar en contacto con ustedes y reflexionar a propósito de esta segunda gala en el marco del Día Mundial de la Agricultura. El papel de la agricultura creo que hoy más que nunca es central tanto desde lo productivo como desde el resto de los eslabones que integran la cadena agroalimentaria. Pensar en los desafíos presentes, pero también hacia futuro, creo que es un hecho absolutamente necesario y esta actividad en Elegido, muy importante por cierto, que se lleva a cabo por segundo año, si mal no me han informado, es un escenario muy propicio para la reflexión, para el reconocimiento y también para una observación prospectiva a futuro de lo que nos espera en materia de producción y en materia también de consumo y de alimentación. Les envío un enorme abrazo y gracias por esta posibilidad y por este contacto. Hola, me llamo Mónica Barreto, soy agricultora y cultivo plátanos ecológicos en la isla de La Palma. La agricultura para la humanidad es supervivencia y es un reto. Es un reto porque tenemos que producir alimentos sanos y suficientes para una población que va a un aumento, pero tenemos que hacerlo sin sacrificar los ecosistemas naturales que nos quedan. Necesitamos la selva, necesitamos los bosques y tenemos que recuperar, lo que tenemos que hacer es recuperar las tierras de cultivo abandonadas, optimizar los sistemas de cultivo con el uso del agua racional también y mejorar las técnicas de producción y la genética de las plantas que cultivamos. La ciencia ha demostrado que sí se puede, entonces es cuestión de a por ello. Bueno, la agricultura para mí es una forma de vida que a mí me aporta muchas ventajas y la primera es que me ayuda a mantenerme en forma y a estar fuerte, es un trabajo que me permite trabajar al aire libre, cosa que me encanta y en contacto con la tierra. Luego también lo más importante para mí ahora mismo es que me da la flexibilidad horaria para poder cuidar de mi hijo y atenderle siempre que necesita porque yo soy la dueña de mi tiempo y eso no tiene precio para mí. Después, pues la tercera cosa que a mí me resulta importante es que, pues también es una satisfacción personal aportar mi granito de arena, producir alimentos sanos y ecológicos, respetuosos con el medio y de una manera que el suelo cada vez sea más productivo y más fértil para que las nuevas generaciones se encuentren ese patrimonio mejorado. Entonces, bueno, hasta ahí. Un besito y adiós. Chao. Un besito. No, no, no 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 No, 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 no Bueno, pues seguimos hablando de agricultura, en esta ocasión no con agricultores. En esta ocasión vamos a hablar, en esta edición queremos poner en marcha el invitar cada año a una comunidad autónoma diferente. Y vamos a empezar por la comunidad autónoma de Madrid. Y nos visita el director general de agricultura, ganadería y alimentación de Madrid, don Ángel de Otec. Buenas tardes, alcalde. Buenas tardes, alcalde. Gracias por tu hospitalidad. Yo también vengo a disfrutar y, sobre todo, creo que a aprender. Saludos a todos a todas las autoridades y, sobre todo a los presentes. Quería felicitar también a los premiados y con especial cariño a los familiares de Loyola de Palacio, persona que luchó mucho por los productos agropecuarios españoles como ministra del Gobierno de España. Y en nombre de Isabel Díaz Ayuso, agradecer a Antonio Navarro como presidente de la Asociación Huerta Europa, el habernos invitado al acto de reivindicación que falta hace de la agricultura española. Venir aquí, a la zona por excelencia de la agricultura de precisión, de la agricultura de la gestión del agua, de la agricultura que ha sabido producir en un terreno que podemos catalogar como árido, me crea un gran respeto. Voy a intentar describir la agricultura de una pequeña comunidad con poco más de 800.000 hectáreas. El peso territorial de esa región es del 1,59% de la superficie de España. Es una región urbana que engloba el área metropolitana de Madrid y cuenta con más del 50% de su territorio protegido. Parques nacionales, cepas, link, espacio red natura y reservas de la biosfera. La superficie agrícola utilizada en esta región asciende al 38% del territorio, es decir, que supone un poco más de 300.000 hectáreas, siendo sus cultivos más importantes el celeal con 77.000 hectáreas, 9.000 de viñedo, más de 29.000 de olivar. Una pequeña superficie de 2.500 hectáreas de hortaliza que por su valor económico y por producción deja, pues está por debajo del celeal y su importancia económica. Y una región de pastos y prados de 94.000 hectáreas. Como se puede comprobar, una vez más, Madrid es el reflejo de España. Tenemos secano, tenemos montaña, tenemos regadío y vegas. Zonas húmedas y zonas áridas. Y aún sabemos que sobre todo tenemos mucho asfalto. Un punto más fuerte en nuestra comunidad es tener el mayor mercado de abastos y los mayores centros de consumo del país. Eso hace que nuestros productos estén mejor situados en esa demanda actual del kilómetro cero y la baja huella de carbono. La Comunidad de Madrid es una región con fuerte impacto económico en general, con un sector agropecuario pequeño, pero con representación en todos los sectores y productos. En Madrid se asientan 9.700 explotaciones agrícolas y 4.600 explotaciones ganaderas. La participación global en la economía madrileña en el total nacional supone el 19,3 del valor añadido bruto, total generado en España, y el 1,53 de la Unión Europea. El sector agroalimentario de Madrid genera más de 100.000 puestos de trabajo directos e indirectos. La generación del valor añadido es más o menos unos 600 euros por hectárea. En la Comunidad de Madrid existe una gran fragmentación de la superficie de las explotaciones. El 50% tiene una superficie menor a 5 hectáreas, ocupando el 2,3% de la superficie agraria útil. El 43% lo tiene superficies intermedias entre 5 y 99 hectáreas y con una distribución bastante equitativa, cuya suma abarca el 30% de la superficie agraria. Y el resto, que supone el 7% de las explotaciones de más de 100 hectáreas, que sin embargo corresponde al 67% de la superficie agraria útil. La mayoría de las explotaciones inferiores a 5 hectáreas son de olivar y viñedo. Entre explotaciones superiores a 100 hectáreas destacan las destinadas a cereal. En cuanto a las producciones de agricultura, cabe indicar que en la Comunidad de Madrid la principal producción es la de cereal con valor superior a 40 millones de euros, siguiendo la de la producción de hortalizas, viñedo y olivar. En horticultura, las producciones que destacan son las producciones de pepino, acelga, tomate, cebolleta, calabacín, lechuga y pimientos, con valor superior a 15 millones de euros. Las características geográficas tan distintas ofrece a la Comunidad de Madrid determinen también superficies de huertas diferenciadas por el tipo de manejo y siembra, así como las diferentes especies en producción. Estas diferencias determinan igualmente una producción de huerta escalonada en el tiempo, lo que permite tener producto fresco a lo largo del año. Destacan cuatro grandes zonas en la Comunidad de Madrid, Fuenlabrada, San Martín, Aranjuez y Villa del Prado. Todas estas producen prácticamente todas las especies de huerta, aunque cada una posee características propias y centradas más en unas especies concretas. En la zona de Fuenlabrada, donde se da la mayor producción de la Comunidad al aire libre, de acelga y lechuga. En la zona de San Martín y Aranjuez, aseguran una variedad de producción de huerta a lo largo de todo el año, concentrándose sobre todo en el entorno de la producción de espárragos, fresón, fresa, pimiento, coles, lombardas y repollos. Las producciones bajo invernadero se localizan en su mayoría en el término municipal de Villa del Prado, que posee también superficie de cultivo al aire, destacando la producción de pepino, tomate, acelga y judía verde. En nuestra comunidad se apuesta por la calidad y el producto de cercanía, cada día más demandado por los ciudadanos. Ya contamos con varias figuras de calidad diferenciada, denominación de origen vinos de Madrid, indicación geográfica protegida a carne de sierra de Guadarrama, indicación geográfica chinchón, denominación de calidad de aceitunas de Campo Real y marca de garantía de aceite de maril, que actualmente está esperando que la Unión Europea haga la denominación de origen de aceite de Madrid. Marca de garantía de Villa del Prado y la agricultura ecológica. El sector de la agricultura ecológica, también importante en la Comunidad de Madrid, con más de 500 operadores y 6.900 referencias certificadas y una superficie de más de 12.000 hectáreas dedicadas a ello. También contamos con una marca de garantía, la M Producto Certificado, en la que hay inscritas más de 500 expresas y 4.500 referencias de todo tipo. Se trata de ofrecer al consumidor madrileño productos de calidad, producidos, elaborados o transformados en nuestra comunidad. Para ello, también estamos trabajando en el marketplace del producto agroalimentario de calidad de la Comunidad de Madrid y que estará en funcionamiento en el año 2023. El sector agroalimentario se considera un sector estratégico, además de su importancia económica, tiene una gran relevancia en el ámbito social, cultural, medioambiental y de sostenibilidad, además de contribuir de manera importante al patrimonio cultural y gastronómico regional. Una vez realizada la fotografía, que espero haber transmitido y convencido a José, el cual agradezco que haya hecho de guía en nuestra visita al inmenso invernadero de 130.000 metros y que ha puesto cara de escéptico cuando le he comentado que era el director general de Agricultura de Madrid. Nuestras líneas de acción van hacia el apoyo y la realización de concentraciones parcelarias, proyectos importantes en estos momentos para que nuestras explotaciones tengan un tamaño competente y puedan aprovechar la maquinaria y la mejor tecnología. Paralelo a estas líneas de acción, deben realizarse las mejoras de los ejes vertebradores de distribución de uno de los elementos fundamentales para la agricultura y que en estos momentos nos preocupa a todos. La gestión del agua y las infraestructuras que la distribuyen es una de nuestras principales preocupaciones. La precisión en su uso y su justa utilización tienen que ser el horizonte a donde mirar. Y aquí, en esta tierra, tenemos un ejemplo más que contrastado de ese horizonte. Una agricultura moderna tiene que ir aparejada de una gestión eficiente de los recursos. No podemos hablar de paso a la agricultura de precisión si las infraestructuras que llevan esos recursos no lo permiten y además lo pierden por el camino. Por lo tanto, independientemente de las dimensiones de nuestras explotaciones, estamos todos pasando por un momento delicado en la producción agrícola. Nuevo periodo de ayudas comunitarias, subida de insumos jamás vista, inclemencias climatológicas, precios de venta, dificultad de la contratación de la mano de obra. Todo esto hace que la principal preocupación del campo es saber qué va a sembrar en las próximas semanas. Las Administraciones tenemos que apoyar y definir las líneas en los ámbitos competenciales que nos correspondan. Debemos generar un clima de confianza para que para esa decisión tan importante no sea un camino erróneo. Tenemos que estructurar una línea de asesoramiento en las grandes comarcas agrícolas, apoyados por los centros de investigación dependientes de las Administraciones que tienen que trabajar y valorar los cambios de variedades que mejor se adapten a cada terreno. Los productos fitosanitarios que pueden ser sustitutivos a los que desde Europa cada vez más nos restringen con esa intensidad que nos imponen en cada vez ser más verdes. Y no hay nada más verde, sostenible y medioambiental que el agricultor que miva y cuida su medio de vida. Por lo tanto, tenemos un trabajo importante todos para dar respuesta a los innumerables retos que se presentan en la agricultura española y, por supuesto, en nuestra pequeña porción de la galia de la agricultura que es Madrid. Muchísimas gracias. Y, por parte de la Asociación de la Huerta de Europa, un escrito, un comunicado. Bueno, a ver si, en fin, tenemos suerte y le hacéis caso. Seguro que sí. A ver si es verdad. Gracias. Bueno, pues vamos avanzando y seguimos con testimonio. Y en esta ocasión, otro bloque de agricultores. Hola, muy buenas tardes. Un saludo muy especial a toda la población de España, a España, sobre todo a las mujeres campesinas. Les habla Olga Chivata, mujer campesina, líder agraria en Colombia. Mandándoles un saludo muy especial y para contarles cuál es la importancia de la mujer campesina en Colombia y en el mundo. Nosotras, las mujeres campesinas, somos la columna vertebral del agro porque siempre estamos ahí con nuestros esposos, hombro a hombro, trabajando, luchando, mirando todas las inquietudes, todas las problemáticas que siempre tenemos y buscando la mejor vida para nuestros hijos, darles estudio, para educarlos. Y de pronto, pues en este momento, muchos de nuestros hijos se van a las grandes ciudades a buscar nuevos horizontes. Pero nosotros, las mujeres campesinas, seguimos ahí en la lucha, en el trabajo diario, en el progreso, porque somos la economía, la base de la economía, porque nosotros trabajamos la tierra, entregamos los productos para los hogares, en nuestro caso, para Colombia. Y pues a nivel mundial, a nivel general, las mujeres campesinas aportamos también en la economía. Entonces, es muy importante que se reconozca la mujer campesina, que esas políticas agrarias, nacionales y mundiales se hagan para apobrecer a la mujer campesina. Un feliz día para todos y que Dios los bendiga. Gracias. Hola, yo soy Wilson Bonilla, soy periodista agrario y me encuentro en el municipio de Subachoque, en Cundinamarca. Para nosotros, los colombianos, el valor de la agricultura es total. Todos los días se levantan cientos y cientos de campesinos aquí, en este municipio y en todo el país, en los 1.103 municipios, a producir por Colombia, a destacar la seguridad y la soberanía alimentaria. Varios campesinos, sin embargo, se han quedado en sus tierras a raíz de lo que ha sido la confrontación, pero que hoy en día, gracias al proceso de paz, se han vuelto a revivir muchas de esas fincas que anteriormente eran utilizadas para la guerra. Han sido muchos los esfuerzos que han hecho los campesinos para mantener en Colombia la alimentación. Mucha gente cultiva una pérdida, sin embargo, se hace necesaria la política del gobierno, una política de Estado para que el campesino tenga recursos para producir y, sobre todo, calidad de vida. Eso es lo que hacemos en Colombia, todos los días, hablando con los campesinos y entendiendo cómo funciona el agrocolombiano. Tenemos por lo menos unas 39 millones de hectáreas, de las cuales solamente 7 están produciendo. Gracias a ustedes y saludos desde Colombia. Desde la Asociación de Periodistas Agroalimentarios de España, APAE, fomentamos la información y la divulgación del sector agroalimentario. Información y divulgación realizada con rigor y honestidad por los profesionales de los medios de comunicación que también conozcan las peculiaridades del sector agroalimentario. Por ello, desde APAE, fomentamos que la información y comunicación agroalimentaria sea una especialización a tener en cuenta por los profesionales de los medios de comunicación. ¡Feliz Día Mundial de la Agricultura! Bueno, Elisa Plumet, la tuvimos el año pasado, aquí, les digo un pequeño discurso. Bueno, APAE, el año pasado, recibió el segundo galardón Huerta de Europa. Y en esta ocasión, otra institución invitada a esta conmemoración, la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, también ha querido estar presente. Se le envió un escrito a Norbert Linn, su presidente, y delegó la dicha invitación en la tercera vicepresidenta de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, doña Mazali Aguilar. Antonio, mil gracias por la posibilidad de estar aquí con todos ustedes. A vosotros. Damas y caballeros, autoridades, es un honor y un placer poder estar en esta tierra maravillosa de elegido provincia de Almería. Y me van a permitir que sea, espero que breve, para dar un pequeño repaso a qué es lo que hemos hecho este año 2021 en la Unión Europea cara a la agricultura europea. A ver, hace casi justo un año, hice un resumen sobre los retos con los que ya la Unión Europea decía en 2019, que es cuando empezamos la legislatura, que había que enfrentarse y que en aquel momento no eran otros, sino un cambio climático y los problemas con el medioambiente. De ahí se puso en funcionamiento y en marcha el llamado Pacto Verde, un plano y un plan para convertir Europa en el primer continente climáticamente neutro hasta el año 2050. Ese Pacto Verde trajo como consecuencia, justo al año siguiente, en el 2020, la adopción de la famosa estrategia de la granja a la mesa, de la que seguro que todos ustedes han oído hablar, para un sistema, permítanme que no me salten una palabra, un sistema alimentario justo, saludable y respetuoso con el medioambiente. A ver, esta es una estrategia que es fruto del postureo ecologista de Europa, insisto, postureo ecologista de Europa, y de la que yo sigo diciendo que es una gran amenaza para nuestro sector agroalimentario. A ver, al principio fuimos solo unos pocos los que pusimos el grito en el cielo con esta estrategia, pero este aquí, que este verano pasado, uno de los organismos pertenecientes a la propia Comisión Europea, el JRC, lanzó un estudio que tenía listo desde el mes de enero, lo lanzó en agosto de tapadillo para ver si no nos enterábamos, y fue tan demoledor que al final se enteró todo el mundo. ¿Qué decía ese informe? Pues lo que veníamos diciendo nosotros hace mucho tiempo, que los costes operativos se iban a ir a la estratosfera, que los ingresos que tendían nuestros agricultores iban a caer en picao, y sobre todo, que el nivel de importaciones procedentes de terceros países iban a aumentar tremendamente con una competencia desleal increíble que iban a tirar por tierra los productos de nuestros agricultores. A ver. En este año 2021, es verdad que ha habido luces y sombras, y es verdad también que esos posturetas ecologistas se han ido colocando medallas diciendo que han conseguido todo lo que ellos querían conseguir. No es verdad. Permítanme que les dé unos cuantos ejemplos de las luces que sí conseguimos en este año 2021. Y conseguimos que al famoso glifosato, que ha estado utilizándose durante 40 años, que dicen ahora que es tóxico, no lo prohibieran hasta que realmente no haya evidencias científicas. Y en ello estamos. Que no se criminalizara a la ganadería como, seguro que lo han oído, es muy divertido, dicen que las ventosidades del ganado cambia el clima. Y lo dicen así y se quedan tan tranquilos. Evitar las campañas contra el consumo de carne. Bueno, ya tenemos al ministro Garzón dando por saco diciendo que es que hay que comer carne de tercero con esas impresoras terceras de fake. Bueno, pero él en su boda sí que comía chuletones. Evitar... 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 Evitar las... La... A ver, evitamos que también se prohibiera la innovación en la agricultura, la edición genética. Alguien ha comentado aquí la maravillosa dieta mediterránea. Patrimonio inmaterial de la humanidad. La mejor dieta del mundo. Vamos a ver, España es el segundo país por detrás de Japón en calidad de vida y, sobre todo, en años de vivir. De modo que algo tendrá que ver esa dieta mediterránea. Y, por fin, y aunque ustedes no se lo crean, empezamos a utilizar una palabra que es rentabilidad. Algo que para entonces era una palabra tabú. Miren, yo soy economista y siempre digo que un negocio, si no es rentable, no es sostenible. Y la agricultura también es un negocio porque la gente que vive de la agricultura necesita sacar a sus familias adelante. Insisto, si no es rentable, no es sostenible y habrá que cerrar. Bueno, pues les cuesta creer que un negocio como la agricultura tenga que ser rentable. A ver, en el otro lado, las sombras que se quedaron y que siguen ahí y por las que tendremos que seguir dando la batalla. Por ejemplo, un etiquetado que sea coherente y que pueda desplazar al famoso Nutriscore. Seguro que ustedes lo han visto. Que es ese etiquetado que parece un semáforo con colorines que, por ejemplo, le da una nota mejor a la bollería industrial que a nuestro maravilloso aceite de oliva virgen extra. O sea, ustedes se imaginan cómo va esto, ¿no? A ver, estamos intentando, y esa es otra batalla, que se reduzca irracionalmente unos pesticidas sin que haya ninguna alternativa. Los famosos fitosanitarios, que ya se han comentado aquí, pero sobre todo y lo más importante, intentar suspender todas las importaciones que vengan de terceros países que no cumplan las normativas tan altas que la Unión Europea exige a nuestros agricultores. Miren, esta es una batalla que yo la llevo en el corazón y por la que peleo día a día. Y esta tierra de Almería sabe perfectamente de lo que estoy hablando. Cuando entran los tomates de Marruecos, sin cumplir la normativa que los nuestros tienen que cumplir, arruinan a nuestros productores y encima no pagan las tasas aduaneras. ¿Qué le pasa a los canarios en Las Palmas? Yo he ido a visitarlos. Queda una cooperativa en Las Palmas porque también les han arruinado. ¿Qué pasa con las naranjas sudafricanas cuando vienen y arruinan a nuestros productores de Levante o de Andalucía porque no cumplen esa normativa y encima vienen con plagas? Insisto, esta es una de las batallas y de las guerras que vamos a estar manejando y discutiendo en Europa porque no es justo. Y antes lo ha comentado aquí el joven agricultor que me ha antecedido. La agricultura en Europa es la moneda de cambio porque es el eslabón más débil de la cadena. Es verdad que otros países cuando se hacen estos acuerdos con estos terceros países se llenan el bolsillo porque venden otras cosas. Pero ¿qué es lo que tienen a cambio estos países que tienen un nivel inferior al nuestro? La agricultura. Pero, insisto, ¿sabe lo que me dicen mis agricultores? Eurodiputada, ¿para qué me sirve a mí ser español y europeo si el derecho preferencial que teníamos cuando España entró en la Unión Europea no se utiliza? ¿Para qué me sirve si se trata mejor a los de terceros países que a mí? Pues eso, es que no hay forma de explicarlo. No hay forma de explicarlo. Y con lo que no contábamos era con dos cosas. La guerra en Ucrania y la sequía. Miren ustedes. La guerra en Ucrania puso patas arriba a la agricultura europea. Fundamentalmente en el sector de los cereales. Permítanme un paréntesis. ¿Ustedes sabían que durante el Imperio Romano tierra de campos que es una pequeña parte de Castilla era el granero? El granero del Imperio Romano, la tierra de campos. ¿Me quieren ustedes decir cómo es posible que en estos momentos España no pueda ser soberana en un producto como son los cereales? Yo creo que es una oportunidad increíble la que tenemos, desgraciadamente por el espejo que se nos ha puesto con la guerra de Ucrania, para conseguir la soberanía alimentaria. Lo ha comentado el director general de Agricultura de la Comunidad de Madrid. Este es un momento importante y un punto de inflexión para que Europa y España, yo defiendo primero lo mío y el resto, pues que venga después, hay que conseguir esa soberanía alimentaria. Y esta guerra en Ucrania nos está presentando la posibilidad de conseguirlo. Es verdad que el tema de los cereales parece que va un poquito mejor, pero hay otras cosas que deberíamos ponerle el foco. Se habla de la soberanía energética, pero yo creo que lo más importante es tener la soberanía alimentaria porque hay que comer. A ver, ¿cómo está ahora mismo el escenario? Un pequeño apunte. El pasado 31 de agosto, los planes estratégicos de la nueva política agraria común, la famosa PAC, fueron autorizados siete, entre ellos el español. Por cierto, no sé si ustedes saben que Asaja, la mayor asociación agraria que hay en este país, ha declarado persona non grata al ministro Planas precisamente por el plan estratégico que presentó sin contar con las asociaciones agrarias y sin contar con los responsables de las comunidades autónomas. Tiene un enfado del 30, y yo lo entiendo. ¿A quién hay que preguntar? ¿Quién sabe de agricultura? Los agricultores. ¿Quién sabe de ello? Las asociaciones y los responsables de esas carteras de agricultura en las comunidades autónomas. Bueno, este hizo lo que le dio la gana. Por cierto, ahora le pide Árnica a los responsables de las comunidades autónomas para divulgar este plan. Este plan, ¿saben qué le llamaban? El PEPLA, Plan Estratégico de Planas, en lugar de Plan Estratégico de la PAC. Imagínense. Bueno, la sequía. A ver, señores, con la que está cayendo, y le voy a dar otro repaso al ministro Planas. Desde el mes de marzo no se había vuelto a reunir la mesa de la sequía, con la que está cayendo. Se acaba de reunir el 5 de septiembre. Abril, mayo, junio, julio, agosto. Cinco meses. Como si no pasara nada. Bueno, veremos a ver cuáles son las decisiones de esa mesa de la sequía. Y ustedes me preguntarán, ¿y Bruselas? ¿Qué va a hacer? Pues, mire, no soy nada optimista. Algunos ministros, es verdad, que han presionado para que haya una partida presupuestaria importante para poder hacer frente a la sequía, que ha, yo creo que ha sido casi el 40 o 45% del territorio europeo que se ha visto afectada por esta sequía. El comisario polaco de Agricultura ha dicho que, bueno, que ya la PAC da a los miembros, a los Estados miembros, suficientes herramientas para ayudar. De modo que, insisto, no soy muy optimista. A ver, entenderán ustedes que el panorama que les estoy presentando no es, realmente, no es nada halagüeño. Bueno, pues, como no podía ser de otra manera, no sé si ustedes saben quién es el señor Timmermans. Es un vicepresidente de la Comisión Europea, el famoso autor del Pacto Verde, que dice que Europa será verde o no será y que le importa un pito la guerra de Ucrania, la sequía, el problema del gas, el aumento de los costes de producción, el aumento de los carburantes, el aumento de los abonos, de los pesticidas, porque dice que da igual que Europa será verde o no será. Créanme, es una amenaza que tenemos allí y los tenemos todo el tiempo. Y ya termino. Y si ustedes me preguntaran, eurodiputada, diga una frase para terminar su intervención. Yo le diría solo una que la repito. Si el campo no produce, la ciudad no come. Y permítame que aquí y ahora yo les recuerde que durante la pandemia nuestros agricultores, nuestros ganaderos, también los transportistas, estuvieron al pie del cañón para que en los supermercados donde el pueblo español ha hecho su compra no estuviera en absoluto desabastecido. ¿Saben qué? Lo están pasando muy mal. Yo les he llamado nuestros otros héroes y necesitan nuestra ayuda. La mía como servidor público para defender sus derechos en el Parlamento Europeo. La de todos nosotros para ayudar en la medida de nuestras posibilidades. ¿Saben cómo podemos hacerlo? Pues cuando vayamos al supermercado compremos producto español porque es el nuestro pero también es el mejor. Muchas gracias. Solicitamos a José María de subdelegado del Gobierno. Gracias. No lo tenemos. Yo soy de Cuenca. No lo tenemos. Un fallo de organización. Estos son los problemas del directo. Créanme que me he visto en alguna situación así al otro lado de la mesa. No importa. Me doy por galardonada porque con su presencia para mí ya es importante. Sí, que está lo siguiente. Toma. Fallos tiene cualquiera. Bueno, pues vamos con el cuarto bloque de esos mensajes de agricultores. Gracias. Hola a todos. Pues para mí la forma de vida rural, la agricultura y la ganadería no son solamente mi sustento y el de mi familia sino que son el sustento de miles de familias que viven en la España vaciada. Es lo que mantiene viva la España vaciada y no solamente eso sino que la agricultura, la ganadería y el pastoreo, la forma de vida rural en general son actividades que son inherentes al ser humano. Es decir, el ser humano ha venido realizando estas actividades desde tiempos inmemoriales de hace miles de años y se han perdurado hasta el día de hoy aunque ahora mismo no se realicen de la misma forma que se realizaba antiguamente es porque son necesarias para la humanidad. Es una forma de vida respetuosa con el medio ambiente, respetuosa con la naturaleza, con los animales y no solamente eso sino que las grandes civilizaciones de la historia de la humanidad se han desarrollado gracias a los avances que había en la agricultura, en la ganadería. Gracias a estas actividades existe la sociedad tal y como la conocemos hoy y existen los avances tal y como los conocemos hoy en día. Y no solamente eso sino que la agricultura, la ganadería, el pastoreo son actividades que no solamente son nuestro presente sino que fueron nuestro pasado y serán nuestro futuro. Buenas tardes, antes de nada felicitarles por el Día Mundial de la Agricultura. Mi nombre es Roberto Valido Suárez pertenezco a una familia de agricultores de Gran Canaria dedicados al cultivo hortofrutícola berenjena, calabaza, sandía, melón, etc. Bueno, han sido casi tres años duros donde nosotros los agricultores en particular hemos tenido que luchar para poder abastecer supermercados, fruterías y demás. Y es por eso que cada vez creo más en la agricultura en España, ¿no? Creo más que deberíamos potenciar más la agricultura, deberíamos exigir a nuestros políticos sean del color que sean que trabajen por una agricultura de la que podamos vivir dignamente en la que el consumidor también salga beneficiado y también por ese relevo luchar también por ese relevo generacional que falta hace y así no poder depender de los productos de fuera, ¿no? Pues nada, simplemente un saludo a todos y a cuidadosos. Hola, soy Anita La Cortijera y hoy, 9 de septiembre, Día Mundial de la Agricultura, me gustaría hablar de qué significa la agricultura para la humanidad y para todas las personas. A mí personalmente significa por la alegría, la naturaleza, un mundo sostenible donde se puede vivir tranquilamente, sin ruidos, sin caos y bueno, la agricultura siempre ha significado desde nuestros antepasados por la vida porque gracias a ella pues hemos ido sobreviviendo y somos hoy lo que somos gracias a que España siempre ha sido rural y sobre todo siempre las personas se han estado manteniendo gracias a la agricultura porque para la humanidad pues eso significa que nosotros podemos comer. Si no fuera por los alimentos que se obtienen del campo, que siempre se han obtenido del campo, pues las personas estaríamos muertas porque no tendríamos con qué comer y además pues bueno, supone pues puestos de trabajo para la gente y que pues siga habiendo naturaleza y que siga habiendo mundo rural. Así que hay que apostar por la agricultura y por los medios rurales. Un fuerte abrazo. Lo siguiente que viene a continuación nosotros desde Agrodifusión estamos siempre experimentando cómo comunicar el sentir de los agricultores y qué es lo que sucede en nuestra agricultura y ahora nos ha dado por probar con la arte cinematográfica. Vamos ahora a proceder al estreno de nuestro primer cortometraje El desprecio. Hay que decir que ya hemos hecho otro segundo, factoría 36.000 y para el tercero se ha firmado un convenio con una multinacional. Es decir, estamos avanzando en el tema de la comunicación de la agricultura. Vamos a ver nuestro primer corto, El desprecio. 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 Hijo mío, eso siempre ha pasado. Rogelio, ¿y qué puedo hacer yo? Pues tú, ver la manera de traértelo a que entren en lo que siempre habíamos tenido, que nos han ayudado. Eso nunca nos han ayudado. ¿La familia siempre ha vivido de la agricultura? Siempre. Y nosotros habíamos vivido bien. Nosotros habíamos tenido que comer. ¿Y la juventud, Rogelio, la juventud de hoy en día no tiene ese mismo punto de vista que la agricultura ha dado de comer? Pues no lo tiene, no. ¿Pero qué se piensa la gente que la agricultura no... Es decir, que el tomate sale de un bote. La gente no sabe que eso hay un trabajo detrás y eso. Eso no se dan cuenta ellos. Mira a tu vez lo que puedes hacer. Para que nadie nos mire más a los agricultores. Que nosotros no somos malos ni les hacemos daño a nadie. Y estamos viendo de que nos ayuden. Juan, ando muy preocupado con la percepción que tiene la sociedad del sector productivo. Me da la impresión que no aprecian el trabajo de los agricultores. Y no sé, Juan, ando muy preocupado con eso. No es para menos, Antonio. Yo te entiendo. Pero eso no significa que esa sea la realidad del sector. Los agricultores hacen las cosas bien, no lo siguiente, pero el consumidor es como que le da igual. Siente que quiere comer barato. El consumidor, como yo lo denomino siempre y como yo lo defino siempre, es el pequeño tirano. Quiere todo y lo más barato posible. Tú has dicho muchas veces que la industria se apropia de cosas propias de la agricultura. Que nosotros no aprovechamos la producción natural, la producción de alimentos saludables. Vamos, que te lo dicen procesados. Alimentos que son procesados que a lo mejor no saben lo natural ni de coña. No, de hecho nos falta eso, Juan. Correcto, de hecho lo que tú dices está muy bien porque la industria del procesado lleva muchos años quedándose con el mensaje de la industria del fresco. Bueno, José Miguel, hemos estado viendo El Invenadero y llevo unos días, he estado hablando con Juan Arias, he estado hablando con mi madre. Llevo unos días bastante preocupado. No sé, me da a mí la impresión que si no se hace nada, la agricultura aquí en la zona de Almería tiene lo que has contado. Es decir, las nuevas generaciones como tú. El futuro lo vais a tener complicado. El futuro y al final, el presente Antonio, si te fijas yo entré de lleno en la agricultura, hará cuatro años. En otras conversaciones, como tú bien dices, pues al final hablas con las personas y dices, en estos cuatro años casi que me estoy comiendo los peores años de la agricultura. Y no es que me lo he comido, sino los que me quedan por comer, si quiero seguir viviendo de eso. Joder, pero de hecho, José Miguel, ¿cuánta gente come como tú? Dan el paso a meterse a agricultor. ¿Cuánta gente come? Pues muy poca, pero vamos a ver, pero es que al final es porque se te quitan la gana. Eres un ejecutivo, eres alguien influyente. Es decir, es que tengo un problema porque la sociedad desprecia el trabajo de los agricultores. Y estoy buscando personas que hagamos posible que la sociedad aprecie el trabajo de los agricultores. Tú puedes echar una mano, tienes pinta de, no sé, de ser alguien influyente, de hablar bien, de comunicar bien. Tú puedes echar una mano. ¡Qué coñazo, tío! ¡Piérdete por ahí! Madre mía, la presa de Isabel II. Uno de los proyectos de la agricultura de Almería que fueron un fracaso. Querían traer agua a los campos de Níjar y lo único que trajeron fueron lodos a la presa. En nuestra agricultura hay muchos éxitos, pero también tenemos fracasos. Y lo que no entiendo ni soporto es el desprecio de la sociedad a los agricultores. Madre mía, otro fracaso. Todo el mundo pensando en follar y aún en suicidarme. Madre mía, otro fracaso. Madre mía, otro fracaso. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Perdona, después de haber hablado ella, la eurodiputada deberíamos haber terminado. Yo traía un discurso, pero ya no sé qué decir, lo has dicho todo. Bueno, entender que estoy nervioso, que estoy más nervioso que antes de entrar al despacho del director de Cajamá. Complicados, autoridades, darme un poquillo de juego, Paco. Bueno, yo llegué a la agricultura por mis padres, evidentemente. Engañado. Me llevaban a jugar con un perro, Toby, como se llaman todos los perros al principio. Y yo de verdad que disfrutaba mucho de ir. Al poco tiempo me cambió el chif. Cuando ya tenía que arrancar hierbas, tirarte un rastro, ya no me gustaba tanto. Pero ellos trabajaban mucho, muchísimo. Tanto que sacrificaron lo más importante, quizás, la familia. Ellos no tenían tiempo para su hijo. Y hoy muchos somos licenciados o tenemos cuatro o cinco hectáreas. Y nos reíamos de nuestros padres a veces. O se han reído, lo han tratado de manera peyorativa, porque al hablar decían, trempano, a luego, a vemos. Como ha dicho las mujeres de antes. Pero ellos no han sacado adelante. Han tenido dos cojones. Si tú dices follar en el vídeo, yo puedo decir cojones, ¿no? También hay que decir que tú los sábados no te quedas atrás, ¿eh? Bueno, yo quiero decir que ellos tienen un potencial de sacrificio del 100%. Yo, bueno, depende a quién le pregunte, me quedaré en el 50%. Si le pregunto a mi madre, probablemente al 20%. Las generaciones futuras no sabemos hasta dónde van a llegar. Imagino que menos. Pero ellos, a mí, por lo menos, me enseñaron un par de cosas a su manera. Una era que a mí me da igual lo que haga estando aquí a las siete de la mañana. Y eso que parece una chorrada es hacerme responsable. Yo lo sabía. Que cerraba Malibú. Es verdad. Algunos conmigo, ¿eh? Algunos conmigo. Cerraba locales, pero a las siete de la mañana estaba trabajando. Y no había... No se escatimaban el esfuerzo. El esfuerzo no se negocia. Eso lo dice Simeone, también, del Atlético. Hemos sufrido, hemos sufrido. Bueno, ya no sé qué quería deciros más. Si es que me lo has quitado, ¿no? Si es que me lo has quedado sin palabras. Bueno, deciros también que he aprendido muchísimo de ellos. De su fuerza, de su coraje. Y gracias a ellos estoy aquí. Gracias a ellos me lo han dado todos y por ello. Muchas gracias. Gracias, compañeros. Damián Manzano, director de Sin Pretensiones en Agroradio los sábados por la mañana. Damián, mañana no tienes programa, ¿eh? Tenemos un corte de luz. O sea que ya te informo. Bueno, pues seguimos avanzando y hay que decir que tanto la Asociación La Huerta de Europa como Agroradio organizan jornadas agrícolas. Las famosas jornadas de viento temprano y también estas dos últimas ediciones de El Melón Dulce Adra. Vamos a ver un reportaje. Pues bueno, yo sobre el agua diría que quizás sea uno de los responsables de que El Melón de Adra salga como sale. El agua, el dos y medio. El escriturado, tan característico que tiene el Melón de Adra, aparte de su sabor y consistencia, yo pienso que es una de las frutas más envidiadas. Porque el melón que criamos aquí temprano, calidad, sabor. Este Melón de Adra tenía que tener una denominación de origen. Hay que reconocer que están todos ahora mismo en Adra porque Adra es la cuna del melón. Los demás agricultores los acaban como el puño y los agricultores de Alas acaban de menores categorías de estables. Es Kiel, ¿no? Es una variedad de que se inscribe muy bien, que se tiene una presentación muy bonita. Y claro que me ha encantado. La verdad que ha sido un año muy duro porque todo lo que nos podía pasar no ha pasado. Este año sí, este año sí. No hay mejor sitio para realizar una jornada como esta que no sea aquí en Adra. Intentamos conseguir que se significara el pimiento de Adra como un pimiento único y diferente al resto. Ha aceptado que el pimiento tenga el mismo espacio que el tomate en el lineal. Entonces lo he puesto para probar el sitio más duro de la finca. Y si aquí está la talla, pues ya sé que... Sí, 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 que aguanta. Como podéis ver, la mata de pimiento está cargada y sigue trabajando para arriba y cargando pimientos para arriba bastante buenos, de muy buena calidad. Y aguanta en un rojo muy bonito. Todavía le quedan bastantes kilos. Ahora mismo y el gran problema que tenemos cada vez más es la ceniza que nos come. Mucho calibre G y este año por ahora también me van muy bien. Bueno, el año pasado se le dio un reconocimiento al pueblo alemán por ser los principales consumidores de nuestra hortaliza. Y en este año nos tocaban los segundos consumidores, los ingleses o los británicos. Bueno, pues lamentablemente ayer falleció su reina, la reina Isabel II, desde aquí, desde la organización, en fin, pues le damos más sentido pésame al pueblo británico. Y Hugh Elliot, el embajador británico en España, quería asistir a este evento. Al final no puede ser, pero sí se ha comprometido personalmente que a principios de 2023 viene a la provincia de Almería. Y bueno, ya estamos trabajando en el tema de hacer una ruta para que conozca la agricultura de Almería. Así que le haremos llegar ese reconocimiento al pueblo británico, porque bueno, no están las cosas para muchas fiestas. Bueno, y ahora sí viene el galardón huerta de Europa, que en esta ocasión, el tercer galardón huerta de Europa, se le va a conceder a Chris White, director de Fruinet y organizador de Frui Logística y Asia Frui. Este señor se comprometió a venir, pero resulta que mañana se casa el hermano y el hermano le ha dicho, hombre, que me caso. Entonces, no hemos quedado con la gana de que venga. Pero sí nos ha mandado un vídeo. Good evening. It's both a great surprise and a great honor for me to receive this award from you. And I'm very sorry that I cannot be with you in person in El Ejido this evening to collect your award. It's almost 35 years since I started as a journalist in the business of fresh fruits and vegetables. And during that time, our business at Fruitnet has grown and grown. Our magazines started more than 100 years ago. They're now read in print and online all over the world. Our meetings and conferences are attended by everyone. And we're also the very proud media partner of Fruit Logistica in Europe and Asia Fruit Logistica in Asia. So this award to me is accepted in the name of every single person at Fruitnet. It is these people who make our business what it is today and what it will be tomorrow. I'm also very lucky. My job has taken me everywhere around the world. And I've always met fine people. Every one of them takes enormous pride in the fresh fruits and vegetables they grow and they market. We're all very lucky to work in a sector that spreads so much health and happiness around the world. Everyone on our planet knows that fresh fruits and vegetables are good for them, as are products that really do improve people's lives, whether it's to bring better health and nutrition or to offer the chance of employment and income, even to the poorest people in society. And Spain is also fundamental to this business of fresh fruits and vegetables. Yours is a fine country with a great tradition in our products. And your region, too, is essential to Spain. It's essential to Europe and to the rest of the world. And in turn, your region and Spain have been an essential part of our business for the whole of our history. And so to receive this award from you makes it even more special for me and for all of us. Thank you again. Hemos decidido que, bueno, que también hay políticos, aunque, en fin, la sociedad en un momento dado tiene una mala imagen de los políticos tal, pero creemos que hay políticos que hacen cosas interesantes por los demás. Y por ese motivo hemos creado un galardón que lleva el nombre de Juanjo Callejón. Y este año le pregunté a compañeros de los medios de comunicación agroalimentarios, a organizaciones agrarias de derecha y de izquierda y a diferentes personas que saben de agricultura. Y la pregunta era muy sencilla. ¿Cuál es o ha sido el mejor ministro de Agricultura de España? Y, sencillamente, se lo ha llevado de calle quien fue Loyola de Palacio, que lamentablemente murió. Bueno, pues queremos entregar este primer galardón. En este caso va a ser a don Fernando de Palacio y Valle Lersundi, hermano de Loyola de Palacio. Perdón. José María, por favor. Ah, perdón. Monse. Ya tengo yo la cabeza hoy. Monse. Hay que decir que Monserrat Domínguez, viuda de Juanjo. Te quedaba sin entregar. Voy como una moto. Bueno, Antonio, yo voy a decir una cosa. Bueno, si no está larga. Antonio prohibía casi, porque decía que iba muy pasado de hora y tal. Pero, bueno, yo la verdad es que lo que quiero transmitir a todas las personas que están aquí es el orgullo tan terrible que es para toda la familia. Después de 16 años que su persona no está con nosotros, aunque yo soy de los que creo que está aquí ahora mismo, tengo esa suerte. El poder recibir un galardón de este estilo, donde se le reconoce una tarea y una labor que está reconocida por los que son los que la sufrieron, la padecieron, la tuvieron y que la verdad es que nos llena de un gran honor a toda la familia. Y os agradecemos muchísimo este grandísimo detalle por parte de Antonio, por parte de todos los que estáis aquí presentes, que de verdad que muchas gracias a todos. Y que, bueno, una cosa que sí que quiero decir, Antonio, yo no estoy de acuerdo en lo que él estaba diciendo, en la comida se lo he dicho. Él decía que a los agricultores que no estaban bien vistos por la sociedad. Yo creo que lo que pasa es que hay un cierto desconocimiento, hay una falta de darle más publicidad, por decirlo, que la gente lo conozca más. La gente está muy concienciada con todo lo que es la salud, la alimentación y es clave, es clave absoluta. Y hoy en día más clave que nunca, sobre todo con todos los problemas que tenemos de alimentación, de suministros, etc. Y, bueno, quiero felicitar, por supuesto, a mi buena amiga Mazalia Aguilar, que es amiga de mucho tiempo de la familia. Nos conocemos desde hace muchos años y hemos trabajado juntos y hemos tenido esa suerte. Y que veis que todavía hay mucha gente que pelea y que con toda su voluntad deja todo lo que es su vida y su buen hacer por defender lo que es España y sus agricultores. Muchas gracias a todos. Bueno, hace falta defensores del sector agrícola, de los agricultores y de nuestra producción. Y también este año queremos poner la primera edición del nombramiento de valedor de la agricultura. En esta primera ocasión queremos darle este nombramiento al mejor diplomático de España, creo, como es don Inocencio Arias Llama. Señor alcalde, autoridades, muy buenas noches a todos. Los mejores diplomáticos de España, si lo oyen mis compañeros, no les va a gustar. Yo estoy muy contento, muy orgulloso de estar aquí hoy y hoy hay incluso, al lado de otros que le han dado una distinción que lo han premiado, estoy abrumado, abrumado de verdad, confundido. Porque no sé exactamente los méritos que he hecho yo. Cuando me llamó Antonio Navarro y acepté muy complacido, yo empecé a preguntar que por qué se me concede a mí esta distinción, este premio. Entonces, me he acordado lo que me pasó con mi editorial hace un año, un año y pico, que me quería convencer para que escribiera un libro, un nuevo libro. Le dije que no, que ya estaba agotado, que había agotado los temas ya. Entonces, se me escapó contar una anécdota que me había ocurrido en la calle, en Valencia. He ido a Valencia a ver a mi hermano y a mi medio hermana. Iba de la casa de uno a la casa de otro, iba sin pajarita, iba con un suéter. Y al pasar por una calle estrechita, veo a un señor tomando nota de coches, de vehículos que estaban subidos encima de la acera. Entonces, me quedé mirando, un poco perplejo, él no llevaba uniforme. Entonces, él me vio la cara y pensé que iba a decir, sí, estoy multando, ¿qué pasa? Pero empieza a reírse socaronamente y me dice, jefe, estoy seguro que se lo ha dicho usted muchas veces. Digo, pues sí, es posible. Digo, pues sí, que me va a decir algo, lo he visto usted en la televisión, o va a ganar el Real Madrid a Liga. Y pensé que me va a decir algo. Y me dice, pero estoy seguro que se lo ha dicho usted un montón de veces. Digo, pues sí, probablemente. Dice, usted clavaba a Inocencio Arias. Entonces, pensé que Antonio, en su buen hacer y en su dinamismo, ha pensado que era más importante de lo que era porque alguien me había confundido con Inocencio Arias. En todo caso, repito que estoy muy contento de estar aquí y esto de estar abrumado y sorprendido y pasmado es porque yo, como tengo unos pocos años, vine por primera vez a Ejido, no sé, hace 50 años para yo, no sé si íbamos a jugar al fútbol, los de Belblanco, en Berja, no sé, porque paramos aquí, estuvimos unas horas, el pueblo en lo que era en aquel momento, era poca cosa. El cambio ha sido dramático para bien, espectacular. Y recuerdo que en aquella época yo empezaba a preparar diplomático y leía, estudiaba la estructura económica de España y leía que Almería era en renta de las 50 provincias, la 44 y la 45. Esto ha sido una revolución brutal. Almería ahora mismo está muchísimo más delante y esto ha sido en buena medida debido a empresas y agricultores, individuos como los de Ejido, como los de Ejido. Yo recuerdo cuando nació Tierra de Almería, una empresa pionera y que hizo una labor hercúlea para desarrollar esta tierra. Pero luego no es solo una empresa, es que multitud de personas de Ejido y de Almería se han dedicado con iniciativa, con emprendimiento, con coraje, con inversión, se han dedicado a desarrollar esta tierra para bien de nuestra provincia y, en definitiva, para bien de España. Por lo tanto, repito, estoy un poco sorprendido como yo tengo esta distinción. Yo no sé si es porque, efectivamente, no tengo pelo en la lengua, sobre todo desde que me he jubilado. Antes tenía que callarme como un pescado cada vez que veía una barbaridad de cualquier autoridad. Y como no tengo pelo en la lengua, pues yo digo lo que viene a la cabeza. Si veo, por ejemplo, que Almería se piropea a otras provincias, lo que produce, yo estoy en un programa de radio y se ignora Almería, pues yo digo en Boalta que estamos oleando la aportación que hace Almería a la exportación española, que es descomunal. Si yo estoy en un programa, por ejemplo, una vez en Paso en Cataluña, yo digo que se quejan con todo el tupé de que Madrid los oprime y que el problema de las comunicaciones en Cataluña es pavoroso, yo digo, pero vamos, por el amor de Dios, hombre. Dije, usted es la única comunidad española que tiene las cuatro capitales de provincia unidas por la B. Y ustedes saben lo que me cuesta ir a mi provincia, ¿eh? Me cuesta entrar en seis horas y cuarto. Entonces, ¿cómo ustedes pueden hacer eso una vez más? Las víctimas cuando otras provincias españolas están en una infraria de condiciones brutal con respecto a ustedes. Si me lo puede decir un gallego o un extremeño que también está abandonado de la mano de Dios en lo tocante a las conexiones ferroviarias. Ahora, un catalán significa tener mucha cara. Y si oigo, por ejemplo, cuando vine del extranjero, después de estar 11 años en Estados Unidos, me precaté lo que significaba el corte que el gobierno, creo que fue el de Zapatero, si no lo he dado mal, hizo con el tema de los recursos hidráulicos. ¿Cómo se impidió que hubiera un trasvase fundamental para el bienestar de toda esta zona, de todo el Levante? Yo he vivido y me he criado en tres provincias españolas, las levantinas, Alicante, Murcia y Almería. ¿Cómo se abandonaba eso? ¿Se permitía que el agua se vertiera al mar? En definitiva, se despilfarrara porque el presidente del gobierno había llegado a un pacto con los catalanes precisamente que le habían cogido por semejante parte y le habían dicho que de trasvase nada. A mí, como diplomático español, que llevaba 43 años en el extranjero, decidió a España, a mí eso me llenó de rubor y medio de vergüenza. Y así podría dar muchos ejemplos de ocasiones en que no me callo porque lo que acabo de decir ahora que ha contado la aerodiputada de que el señor Planas prepara un pan plástico para los agricultores y no consulta con los agricultores. Esto es algo totalmente besánico, totalmente demencial. Esto, una vez más, es que solo puede ocurrir aquí. O que nuestro presidente del gobierno saque pecho con lo que estamos haciendo por Ucrania y luego uno mira las cifras, yo las mire el otro día y ha escrito sobre eso, y lo voy a decir en la radio, de 25 países que tienen unos ciertos posibles económicos y que están ayudando a Ucrania, 25, España es el número 25. Dicen, bueno, este presidente del gobierno va a Ucrania y saque el pecho. Claro, ya los diplomáticos ucranianos, aunque son muy prudentos como buen diplomático, ya os da a entender que la ayuda que están llegando a España es ridícula. Y al mismo tiempo, gracias a lo que ha ocurrido con el Sáhara y con Argelia y Marruecos, estamos comprando más que nunca gas ruso con lo que estamos financiando la guerra de agresión que Rusia hace a Ucrania. En fin, podría decirte unos ejemplos de que yo no me callo y cuando hay ocasión, recuerdo otra ocasión en Radio Nacional o en la COPE, en que se decía que todas las cajas de ruedas de España renqueaban por razones políticas, que se han metido en lío y evidentemente dije algunas que no, entre otras Cajamar de Almería, no. No se metió. Entonces, como digo, no me callo. Y en fin, esto para mí no me cuesta ningún trabajo y si esto tiene alguna cosa que ver con la distinción que me honra de hoy, estoy muy contento. Me recuerda un poco la frase que dijo Cassius Clay, es decir, aquel boxeador que era uno de los mejores de la historia, que en una ocasión dijo algo así como que él era negro, que su raza había sufrido en Estados Unidos, pero dijo valientemente, yo soy americano, soy de Estados Unidos y defiéndame al país donde sea, aunque mi raza haya sido humillada en el pasado. Bueno, pues este señor un momento determinado que le decían, como lo pasaba también boxeando, que era un deporte un poco bestial, decían, y dijo, mire usted, los pájaros cantan, el agua pasa por los arroyos susurrando y yo digo afetadas. Y yo, pues en ese deporte disfruto. Entonces yo digo, defendiendo a Almería y la agricultura, yo disfruto. Muchas gracias. 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 José María, ahora sí. En fin. Subdelegado del Gobierno de España en la provincia de Almería, José María, ahora sí. Gracias. 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 Bueno, pues, inocencio, inocencio, inocencio. Ya que se lo estamos dando a todo el mundo que viene. Bueno, pues, lamentablemente hemos llegado al final. Agradecer su presencia, la presencia de los agricultores y de quienes no son agricultores. Y nada, pues, Día Mundial de la Agricultura, su segunda edición y esperemos que sean muchos. Agradecer su presencia. Y ahora vamos a la segunda parte de esta conmemoración que será en la terraza del Círculo Cultural y Recreativo. Y como es preceptivo, el fin de fiesta. Gracias. 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 Música 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 Música